Podemos pulir los defectos de estas actuaciones y compartir con un amigo, por ejemplo, que está en el otro lado del mundo las cosas que hacemos. ¿Hacemos esta? ¿Qué te parece? Eso, nos vamos a lanzar en la pileta con Don't Forgive Me, también una canción que no tenemos allá, pero que la sabemos y la vamos a intentar hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!